Con el voto unánime de su Consejo Técnico, el Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó que los mecanismos para que los 2,3 millones de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se incorporen al régimen de obligatorio de seguridad social que brinda la institución. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la asignación de seguro médico se realizó a partir de lo que establece el seguro facultativo con el que cuentan los estudiantes universitarios. Es fundamental que, en la etapa de capacitación y aprendizaje los jóvenes estén respaldados por el Seguro Social. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO la titular de la STP se comentó que con esta incorporación, también se le da certeza a los tutores de que los jóvenes a quienes se están capacitando laboralmente están protegidos en caso de accidente en los centros de trabajo. Y por el lado de los beneficiarios, también se evita que busquen trabajo en el mercado informal. Está totalmente demostrado que los jóvenes que inician sus actividades laborales en la informalidad caen absolutamente en una trampa. Cuando se integran de manera informal al mercado laboral es muy difícil poder superar esa situación, de manera que este programa nos ayudará a que una generación, que no tiene posibilidades, pueda entrar a los centros de trabajo con cobertura. Médica, añadió, hace un par de semanas, en el diario oficial de la federación se publicó el decreto para que los beneficiarios de jóvenes construyendo el futuro se incorporaran al IMSS, mismo que establecía un plazo de 30 días para que el Consejo Técnico del Instituto lo ratificara. ¡Suscríbete al canal!